Dan Aykroyd y John Candy en Vacaciones Familiares Hola amigos, no se fijen en Warmer, detesta a la gente The Warmer, cállate ya, ¿en qué puedo servirles, eh? ¿Y qué es lo que... lo que tiene encajado? Espinas de puerco spin, adora los puerco spin y detesta a la gente También adora las hamburguesas, ojalá y traigas alguna Pescados por toda la casa Mira, vamos a dejar todo esto aquí, ¿sí? Y ponte tu traje de baño e iremos al agua No, no, Betu, en realidad no puedo descansar en la mugre Anda, luego te ayudaremos a limpiar, vamos ¿Sabes que no podemos usar el baño hasta que alguien encuentre el asiento? Buck, ya lo encontró, estaba en la veranda ¿La veranda? ¿Sí? ¿Qué hacía ahí? Anda, no más excusas, ¿quieres? ¿Qué estás haciendo? Muy bien, qué cosas, ¿no? Increíble Bueno, eres un hombre inteligente Muchas gracias ¿Te ganas bien la vida? Me va bien ¿Tienes buena vida? Bastante buena Contéstame una pregunta Claro ¿Por qué rayos te gusta venir a esta tierra de nadie llena de maleza y vivir como un salvaje una semana? Ay, tú no entenderías ¿Quieres probar? ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Qué pasa? ¿Tienes hambre? Deme cuatro salchichas con chile y dos sencillas, por favor Claro Esas son seis salchichas Son para todos, además tengo hambre ¿Y? Ah, sí, ¿te importa si me pasé un rato? Ya sabes, para conocer el pueblo regresaré caminando No me diste tiempo de disculparme ¿Puedo sentarme? El parque no es mío Mira Acabo de llegar de... De Chicago ¿Cómo supiste? Mira, no es un gran truco Si has vivido en este pueblo toda tu vida, se convierte en parte de ti Creo que esto significa que conocí a mi primera nativa No sabes qué tan atrevería